Inicio La iguera que se bota La iguera que se bota Se sale otra gota Se sale otra gota Hay que tener una Hay que tener dos Hay que tener una Hay que tener dos Hay una para una Otra para dos Hay una para una Otra para dos La iguera que se bota La iguera que se bota Se sale otra gota Se sale otra gota Y yo con dinero Te lo digo a usted Y yo con dinero Te lo digo a usted Que el lugar de dos Que estuviera tres Hay que tener dos Que estuviera tres La iguera que se bota La iguera que se bota Y se sale otra gota Y se sale otra gota Oye, jugadores Vamos a beber A beber Bueno, Ariel Espinal Hay que presente La iguera que se bota La iguera que se bota La iguera que se bota Y yo con dinero Te lo digo a usted Y yo con dinero Te lo digo a usted Que el lugar de dos 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 La iguera que se bota La iguera que se bota Y se sale otra gota 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 Vamos allá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Negri! ¡Juel! ¡Agozando! ¡Oh! ¡Oh! ¡You! ¡Anda gente! ¡Gozando! ¡Uy! ¡Gracias!